Hola amigos, un saludo a todos, mi nombre es Obdiel y este es su canal Obdiel te invita, ya comenzamos. Hoy vengo con lágrimas en mis ojos, hoy lloro junto a mi patria, la tierra que me vio nacer, Cuba. La tristeza le embarga, la pena la cubre y no deja de ser noticia. ¿Cómo no sentir su dolor si el mundo se estremece ante sus desgracias? Hoy Matanza se ocupa titulares en todo el mundo. La naturaleza tal pareciera quiere unirse al proceso de despertar del pueblo cubano que en las últimas semanas se muestra decidido a cambiar su realidad. No, 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 no. Bueno, está bien, después vemos el proceso cuál es el motivo. Para el resto, ¿el motivo se va a ocurrir? No. No veas, no se hable. La pregunta es. Pero el público me responda, tú no. No, 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 no. Vamos, cuál es el motivo. Si el motivo es que no hay ocurrir. Aquí todo el mundo se va a hacer un mercado. Aquí no vemos, no vemos. Ya estamos, ya estamos, ya estamos. ¡Hasta, ya estamos! 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 La miseria y el hambre. Ya no solo son apagones, escasez, miseria, hambre, protestas. Ahora es una descarga eléctrica que elige como destino final nada más y nada menos que un tanque de combustible, precisamente combustible, algo tan escaso ahora en la isla y que provoca duras horas de apagones. Qué casualidad, ¿verdad? Imágenes impactantes recorren el mundo. Decenas de heridos, 17 desaparecidos y un fallecido confirmado hasta el momento. Ya no es solo un tanque. Las llamas avanzaron a un segundo y amenazan con seguir devorando tanques cercanos con más reservas de combustibles. Todo esto ocurre en Matanzas, ciudad al norte del occidente cubano, 100 kilómetros al este de la capital, donde llegan las nubes negras cargadas de gases tóxicos producidos por la combustión. Lluvias ácidas y oscuras en la zona y la población refleja desesperanza. Poco a poco se ha convertido en un martirio vivir en Cuba. Muchos se han ido, como yo, y lloramos junto a los nuestros. Y esta es otra de las grandes razones por la cual Cuba hoy está apesumbrada. Cuba, hermosa tierra que me vio nacer, no estás sola. Cuba, muchos te acompañamos en tu proceso. Comienzan a llegar la ayuda de diferentes naciones. Estás a diario en nuestras oraciones y esperamos que Dios tenga misericordia y escuche el clamor de tu pueblo y el mundo. Cuba, me taladra el alma verte en penumbras, pero solo el Creador puede ayudarte. Levántate, alza tu vuelo, siéntete libre, vuelva a brillar en el Caribe, mi patria. Dueres mucho, mi Cuba. Obdiel te invita. Pensar tu vuelo, siéntete libre, vuelva a brillar en un sector derien. Celeriación y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.